Hola, hola, buen día. Pues ya me quitaron mi arbolito de papaya, me podaron y me acercaron más el árbol de guayaba. Estaba la misma papaya, lo fui inclinando hacia la barda, ya lo sujetaron hacia acá. Vamos a tener un tiempo así sujeto. Y le quitaron algunas ramas que estaban muy por arriba. Y bueno, esto es todo lo que quitaron. Lo voy a pasar justo a esa zona donde va a estar la nueva compostera. Vamos a hacerlo con cuidado. Vamos a hacer un poco de agua. Aquí van los troncos del papayito. Vamos a hacer un poco de agua. Voy a vaciar algunos restos de comida que tengo. Creo que estoy atrapando aquí un cítrico. Estos son los restos de comida que tengo. Voy a agregar un cítrico. Voy a agregar un cítrico. Gracias. bueno esa será la la pila de composta que voy a estar haciendo así nada más y voy a cubrirla con una bolsa con la osura Vamos a cubrir lo más que podamos y vamos a dejar a que vacie y vamos a estar agregando los materiales conforme se vayan juntando. Pues así quedó, ya me quedé sin mi plantita de papaya y pasamos el limón que estaba enfrente, completito con todo y raíces a esta zona, vamos a ver cómo le va mañana. Le voy a cubrir la parte donde se ven las raíces superficiales. Vamos a cubrir con tierra. Lo ideal es ponerle acolchado pero ahorita... Y esta que está aquí, era lo que había en esta zona, voy a colocarla como parte de protección. Vamos a usar todos los focos del sacate al limón. Y es lo que le vamos a poner por atrás. Y listo. Ya tenemos protegido por el trasplante al limoncito y ya les reportaré cómo se va portando. Esperemos que ya en este nuevo lugar crezca y se desarrolle mejor mi marie. Bueno, pues es todo lo que se hizo en mi patio trasero. Un abrazo y buena vida sostenible. Bien.